Sigo flipando lo del perro. Me cago en dios, que un tio que este buscando una mascota, desemboca en buscarle un hacha a un señor Daedra, como se llega a eso, por favor. El mundo esta loco. Bueno, tenemos otro tiempo de carga. Que es esto? Ah, vale. Buah, la caminata para llegar aquí va a ser, va a ser pequeña. Pequeñisima. Granja de la alegría. Veeeen. Veeeen. Ando ya. Ja. No. 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 ¡Wow! ¿Compasión? ¿Compasión? ¿Compaguat? Ahora que está... Vale, por aquí no hay nada más... Llegamos para Riften... Esto me está malo de las ocho caras estas... Creo que sé dónde hay otro mago de estos... Fue el segundo dragón que maté, que había una cripta... Bueno, una tumba que se abría... Y un mago que me da la hora del pulpo... Igual hay algún secreto super chungo... Algo con las ocho máscaras estas... El cabro... El cabro es una mierda de bichas... A mí lo único que me da miedo son los magos... Claro, claro... Claro, claro... Es que... Sí... Ah, pero ahí es donde te gustaría probar. Tengo que hacer un pequeño recado. Y en mi trabajo, a las manos extras, es sencillo. Voy a causar una distracción y, una vez lo tengas, quiero que lo pongas en el bolsillo de Bran Shea sin que él lo note. Perdona, normalmente... Entonces olvídalo, chico. Si cambias de opinión... Eh, por ahora no me voy a... Me lo echas así. Es tanto peligro. Has venido a ver a Balimun hacer milagros con el acero, eh? Cascos, espadas... Prácticamente cualquier cosa que necesites. Manta la salón 50 puntos. Espada élfica. Vamos a probarla, a ver qué tal. Manecería. Toma por el acero 24, 30? Vamos a probar. Sí, necesito. A ver, el objeto... Si es lo mismo. Ah, pero me he quedado la de F y que vendo esta. Aparte te he dejado mis... luces. Joyas por tener, antes a la legendaria artesanía argonía, el amor como lo haría un gigante, todo esto podría ser tuyo, por tan solo veis en mí. Muy bien, muy bien. Los mejores precios y la mejor calidad de Skyli. Pum. Aquí tenemos adornos bonitos y brillantes gemas. ¡No te lo pierdas! Ayer, dentro de la botella de Piscina. No creo que pueda ser nada de mal. Habrá divertido joyas de calidad aquí. Además, emociones, con los enemas exóticos, los tengo por. ¡Ah, pues esta perra! Ah. Ah, eres muy bien, es mordiante prácido mismo… …vamertich... a la unión de plantas extra, este pel Terro. …y continue a nosotros, lees la mentira de los demás… ..le… …tenga el ese tema como el que se nos lleva a ver las cosas en sucomplencia. Warning욱, querros aim... ... Aquí tenemos adornos bonitos y repentinos que en una parcha más malos. A colleagues, muestrasス traer l Л o bellas now… a tus enemigos como lo haría un picante. Solo esto podría ser tuyo, por tan solo veinte piedras de oro... ¡Urlo! Daño de 57. Espadaza que me acabo de hacer. Has venido a ver a Malibu, nace. Llevamos la herrería. El secreto está en mi fragua. Bueno, lo era. Por desgracia esta fragua se muere. Y ya he usado mi suelto. ¿De verdad? Gracias. Diez pizcas de sales de fuego deberían proporcionarme lo que necesito para devolver esta fragua a la vida. Echa un vistazo. El perro venga a la dada. ¿Te gustaría hacer lo que yo? ¡Muy bien! 50... Con 50 de pasta me llevo. No servirá nada, excepto verdaderas sales de fuego. A ver... Sales de fuego y vamos a ver dónde se consigue. La fragua reconoce la diferencia. Mi marido Bersi va a acabar conmigo. Se preocupa demasiado por Lintin y no lo suficiente de sí mismo. Por favor, te lo ruego. No necesito más que un septín. Un septín de nada. Quizá te interesen unos estupendos artículos de Morrowind. Acabas de llegar, ¿verdad? Seguro que has venido por la pesca. Carne y verduras frescas. No está afectando mucho todo el pibenguila. Las ratoneras. Martillo quemado. Martillo quemado. Joyas pertenecientes a la legendaria artesanía argoniana. Amiga. Será aquí, supongo. ¿Es pertenecient? ¿Es pertenecientes a la lengua extraña de verdad? ¿Tienes pertenecientes a la ley? ¿Eres pertenecientes a la ley? ¿Y algún día? Es pertenecientes a la ley... Suena. ¿Eres pertenecientes a la ley? Creo que la estoy liando un poco, la verdad. Vale, no es por aquí, habrá dos luces que me llevo por delante. Es que por aquí no puede ser, me voy a tirar, es que sea lo que Dios quiera. Gracias por ver el video.